Toda la situación entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán y Gustavo Adolfo Infante todavía nos ha dado muchísimo de qué hablar. La polémica todavía no se detiene para estos personajes implicados, los cuales continúan tratando de limpiar su imagen. Y es que después de las declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, se han presentado diversas declaraciones. Recordemos que a través de una entrevista Enrique Guzmán aseguró que le preocupaba mucho la salud mental de Frida y que todo lo que había dicho no era cierto. Al mismo tiempo, el exesposo de Silvia Pinal estaba asegurando que iba a proceder legalmente en contra de su nieta. Pero lo que más nos sorprendió es que iba a declarar en contra del periodista que le realizó la entrevista, o sea, Gustavo Adolfo Infante. Enrique inició un proceso señalando a Gustavo Adolfo Infante de poner al público en su contra. Hace unos momentos se dio a conocer que Enrique Guzmán había solicitado una petición que decía que Gustavo Adolfo no se podía acercar a su dirección, a su familia, ni a los lugares que él frecuenta. Tras esto, fue el propio comunicador quien aseguró que la declaración por parte del cantante no procedió. A través del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante explicó que esto no procedió, debido a que él nunca se ha acercado al domicilio del cantante ni a su familia. Por lo tanto, no había justificación de la implementación de dichas medidas. Pero ahora se acaba de dar a conocer que fue la reina del rock, quien finalmente interpuso una declaración en contra de Gustavo Adolfo. Al parecer a ella no le gustó que no aceptaran la declaración de su papá, por lo cual dijo, yo me les voy. A través de un tuit, el periodista Gil Barrera mencionó lo siguiente. Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva declaración contra Gustavo Adolfo Infante. La que lo está señalando es Alejandra Guzmán. Por su parte, el también titular del programa, El Minuto que Cambió Mi Destino, dio a conocer que él continúa con su declaración en contra de Enrique Guzmán. Parece ser que a estos personajes les encanta estar en los juzgados, pero lo sorprendente es que la principal que dio a conocer todo este relajo, o sea, Frida Sofía, no ha hecho ni una sola declaración. Ella supuestamente iba a proceder legalmente en contra de su abuelo, pero últimamente la hemos visto muy calladita, lo cual resulta bastante sospechoso. Todo parece indicar que las polémicas para Gustavo Adolfo Infante no terminarán pronto, pero ante esto fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien aclaró que hasta este momento en su poder no había ninguna notificación de una declaración nueva. Él señaló que efectivamente unas personas de los juzgados fueron a buscarlo, pero como él estaba al aire en su programa no los pudo recibir. Ellos se fueron y no lo han vuelto a buscar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.